Hola, ¿cómo están? Soy Tino, bienvenidos al canal y antes que nada muchas gracias a toda la gente que apoya con los comentarios, likes, suscripciones y este canal es para ellos. Y bueno, quiero compartirles un nuevo truco que aprendí porque las cosas han cambiado con los últimos patchs. Yo cuando jugaba al Hearth of Iron hace como un tiempo, un año o dos simplemente conquistaba países, conquistaba, conquistaba y nunca tenía ningún problema pero desde el último patch noté que al conquistar un país, por ejemplo como Italia, conquistaba Etiopía y tenía un gasto enorme en armamento, en hombres, ocupando. O sea, era muy difícil por el tema de la resistencia. Bueno, eso por suerte tiene una solución y es con la agencia de inteligencia. Fíjense, acá en México estamos en 1941 nos estamos preparando para invadir Estados Unidos y la compliance en México, o sea, el acompañamiento, la buena onda de la gente es 90% y en este momento tenemos 1% de resistencia. Por lo tanto hay como bajas mínimas, esto va a subir un poquitito, hasta 7% porque todavía hay gobierno en exilio, pero con 90% significa que nos vamos a cliquear acá en los detalles del gobierno de México y fíjense, nos dan 93% de sus fábricas, 88% de sus productos y nos brindan 432.000 hombres y solamente necesitamos 28.000 para ocupar todo México, así que el manpower actual que es de 700.000, 700 y pico, 711 más de la mitad son mexicanos en este momento, por lo tanto es súper súper útil y ahora cuando ocupemos Estados Unidos va a pasar exactamente lo mismo, 20 lo mismo, calculo que va a entrar un millón de soldados directamente con toda la fábrica funcionando, así que es súper importante que hagan esta operación antes de invadir. O en realidad pueden hacerla mientras ya están invadiendo, pero como tengo un tiempo les aconsejo que la empiecen antes. Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero crean la agencia de inteligencia eso supongo que lo saben hacer, si no, pregunten. Y un país como Argentina o Italia, por ejemplo puede tener tres agentes de base y después se pueden expandir un poquitito más. Y entonces ¿qué hacemos? Ponemos los tres agentes en el objetivo en el cual vamos a trabajar lo antes posible en este caso Estados Unidos y entonces cliqueamos en la gente y lo ponemos con esta primera opción que es hacer una red de espionaje, acá nos va a decir dónde. Y bueno, elegimos cualquier ciudad de Estados Unidos, lo pusimos a los tres en la misma ciudad. La red de espionaje va a empezar a crecer y ahí fíjense que ya pasamos del 50%, entonces podemos disparar las misiones. Vamos al ojito de las misiones, que es este que está acá, y acá están todas las misiones que podemos disparar y acá está la misión que nos interesa, si lo tienen en castellano, fíjense por el simbolito este que se está agarrando la mano, que es preparar gobierno de colaboración. Entonces clickeamos en preparar y acá elegimos dos agentes, cualquiera, no importa demasiado. Y fíjense de cumplir estos requerimientos de algún momento, de fábricas, etcétera, de municiones. Y súper importante, dejen chequeado acá y dejen chequeado acá. ¿Qué va a hacer esto? Que se dispara automáticamente, porque si no va a empezar a prepararse y cuando esté preparado ustedes ni se van a enterar, me pasó eso con Brasil. Y cuando le di a preparar a ejecutar, ya habían pasado seis meses o sea, es una pérdida de tiempo enorme. Y después lo mismo este otro botón, commence when ready, es comenzar cuando esté listo. Entonces clickean acá y sobre que esté listo se ejecuta lo más antes posible. Y este otro es repetir una vez completado, que esto también es súper importante así inmediatamente se ejecuta una vez y ya se ejecuta dos veces. Tienen que ejecutarla dos veces por país. Cada vez le va a dar 45% y con la primera 45% y la segunda 90%. Una vez que ya están ejecutadas las dos, ya el país queda y ahí queda latente el gobierno de colaboración. Y una vez que lo conquistan, ya como pasó con México, automáticamente pasan al estado este. Está recién conquistado México 1941 y pasa con un compliance de 90%. Espero que les sirva y les mando un abrazo. Cualquier pregunta abajo, no hay ningún problema, no molesta. Chau, chau.